¿Qué es la provincia de San Luis? Eso en realidad parte, cuando asume el gobierno militar, se llama pacto de reparación histórica, porque cuando San Martín crea el ejército de los Andes, deja sin nombres a San Luis, a La Rioja, a San Juan, y entonces queda la provincia, esas provincias, digamos, sin fuerza laboral. Pasa el tiempo y se produce, en realidad la gente lo identificaba como una reducción de impuestos a las ganancias, que sí, era cierto, pero bueno, el título fue ese, Acta de Reparación Histórica, para darle de vuelta a las provincias la pérdida que tuvieron antes, repararse la de Samaray. Y hubo provincias que las usaron bien, otras más o menos, y San Luis, en ese momento que estaba Adolfo Rodríguez, Rodríguez las usó bien, al margen de que había denuncias o sospechas de corrupción, como siempre en la Argentina, hubo muchísimas industrias que se erradicaron, muchísimas, muchísimas, y creció la provincia, creció muchísimo. Por eso, serviste tu café, ¿eh? Sí. Y con ello, seguramente, hubo también radicación de mucha gente buscando trabajo, ¿no? Muchísima gente. Sí, vos sabés que yo siempre cuento, como, fíjate a dónde vamos a parar. Sí. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando fuimos a San Luis, vos entrabas a un lugar y... Ni siquiera te decía, buen día, señor, ¿cómo le va? ¿Qué necesita? ¿Me entiendes? Te hacían así, ¿viste? Entonces, vos sentías... Y yo le digo, pensá que entre desarrollo Coco Galilea te corre media cuadra cuando te vas del negocio, ¿viste? A ellos ni siquiera le interesara... No, ni le interesaba que entrara. Sí, sí, sí. Era después, después que pasó esto, empezó a ir gente de Buenos Aires, de Mendoza, mucha gente de San Juan, mucha gente de Córdoba. Entonces, la composición, digamos, de la población cambió y cambió también la predisposición, ¿viste? Sí, claro. Yo conocí poca gente de Tres Arroyos, pero todos los que fueron de acá, que yo conocí, todos tuvieron éxito económico, porque tenían esa predisposición a trabajar, a atender, a ir más temprano. Allá abrían nueve y media de la mañana los negocios, ¿me entendés? Entonces, vos decís, nueve y media de la mañana, a la buena cerrada, bueno, chao, olvídate. La idiosincrasia de la gente así, ¿no? Sí, sí. Yo conocí bastante bien Mendoza, pasé por San Luis y pasé por San Juan, no puedo decir que conocí San Luis y San Juan, pero te estoy hablando de hace muchos años. Hoy, dice que es una provincia que ha progresado mucho, me debo un viaje ahí todavía. Mira, ¿es cierto esto de las rutas iluminadas, de que no hay prácticamente indigencia? Sí, no, eso no. Eso no es cierto. Mira. Forma parte de la película que te cuento. No, 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 se produjo en un momento, cuando en la crisis del 2000, 2001, San Luis, se propone al gobernador hacer la autopista que une Justo ARAC con Mendoza. Se hizo, incluso la empresa que lo hizo, batió un récord nacional de implantación de asfalto, fue todo fantástico. Tuvieron una política de viviendas fabulosa, demasiado, porque hoy día todavía hay gente que está pagando 90 pesos en la casa, 90 pesos, ¿me entendés? Bueno, fue fantástico. Hace unos cuantos años empezó a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar, y hoy día hay, no sé, es fácil, te puedo asegurar, 80 mil planes en una provincia de 500, 600 mil habitantes, es una barbaridad. Entonces, ¿qué pasa? Mucho del dinero que se destinaba a la obra pública, ahora se destina a los planes, ¿entendés? Porque es muy difícil cuando vos empezás con algo, bueno, ya lo sabemos a nivel país lo que está pasando. Lo lamentable ahora es que hay una especie de resistencia a dejar el poder, ¿cierto? No tiene sucesor, digamos, identificable el gobernador. Entonces, bueno, el otro día estaba leyendo que hay un montón de listas adjuntas, no sé cómo es la historia, bueno, pero es lamentable, porque en su momento, yo me acuerdo que yo venía a Tres Arroyos de visitas, de vacaciones, y contaba lo que pasaba, y decían, no, no te puedo creer. No, era espectacular. ¿Sabés lo que es hacer una autopista? Que son, a ver, 100, 200 y pico kilómetros, toda iluminada. Claro, eso es lo que hay, y sigue estando jugando. Sí, sí, sí. Hay una autopista que une Trapiche con San Luis, que también es toda iluminada, es hermosa. Hicieron el estadio este de Juan Gilberto Funes, que también no le envidia mucho. ¿Un autódromo tienen también? Sí, sí, en su momento se hizo un esboce de autódromo en Potrero, que fue un fiasco porque le quitó toda la belleza que tenía el dique, pero bueno, eso lo levantaron, todo el cemento, todas esas cosas, y hay un autódromo. Pero también hicieron otro autódromo más en Villa Mercedes, y otro estadio en Villa Mercedes, y San Luis tienen dos equipos que tienen muy poco predicamento, viste, qué sé yo. Son, a ver, no digo que las obras no sean, ahora han hecho un teatro, que es una cosa fabulosa, hasta que vine yo, no lo habían inaugurado. El tema es el uso y el mantenimiento. Claro, sí, sí, sí. En su momento, vos te acordás que estaba la, como es el set de cine. Sí, claro, hicieron muchas películas. Por eso te doy fe, Dios mío, no existe, está todo arrumbado, todo abandonado, esas son las cosas. Bueno, ellos también hicieron una gran grabadora de música en su momento, son grandes artistas de Buenos Aires. En Villa Mercedes. Claro, estaba en Villa Villa a cargo de eso. Exactamente. Y no sé cómo siguió eso, pero posiblemente fue un gran proyecto que se cayó también, ¿no? La falta de sostenibilidad, digamos, viste, o sea, apunta, y de repente desapareció. Como de pronto fueron grandes golpes promocionales, si se quiere, y después... Sí, qué sé yo, viste, yo creo que no hubo forma de sostener ese tipo de obras. O sea, si vos iniciás un proyecto para que haya películas que se filmen, o gran parte de las películas se filmen en San Luis, bueno, no podés hacer un proyecto para cinco años. Dices, bueno, que dure veinte años, no sé, veinticinco, digo yo, igual que lo de la música. Claro. Fueron cosas muy originales, porque en Villa Mercedes se transformaron silos, silos en viviendas y en lugares para espectáculos, silos de cemento. Sí, sí. O sea, había cosas interesantes. En algún momento vi, se inauguró un barrio que parecían carpas para las familias descendientes de aborígenes. Ah, sí, eso allá en la zona de... Una cosa hermosa era eso. Sí, sí. Hacían carpas, pero toda de cemento, manteniendo un poco la estructura de aborígenes. Es para los descendientes de los... En San Juan estaban los huarpes, ¿no? Sí. Y en San Luis lo recuerdo. Bueno, también hay... También, huarpes, sí. Sí, les dieron incluso hectáreas de campo. Eso está bien. Sí. Les dieron ganado y les dieron ganado esquino y vacuno, creo. Para que... Está bien, porque en San Luis la particularidad que tiene es que no es muy grande, pero tiene muchas zonas inexplotadas. ¿Me entendés? Entonces, en su momento también, mira, ahora me hiciste acordar, hubo una promoción que te facilitaba... Había tres renglones. Uno era quinta, otra chacra y otra campo. Entonces, vos podías acceder con un crédito, con capital tuyo y te daban para pagarlo con muchas facilidades. Grande hectárea de campo. Pero eso estuvo bueno porque era campo improductivo. Mucho campo fiscal. Sí. Todo eso, por eso digo, había por ahí ideas muy buenas que después terminaban dejándose de lado. Vos, a propósito del campo, vos viviste en una propiedad, en una zona rural, con un paisaje muy bonito seguramente, ¿no? Sí. Mirá, cuando nosotros, cuando yo digo, cuando a mí me despiden, terminé, bueno, lo primero que podía encontrar era gastronomía. Y fíjate vos cómo son las cosas. Antes de eso, un día le digo a mi señora, vamos a un sábado, vamos a ir a comer algo afuera. Entonces le digo, vamos a ir a Potrello de los Funes. Entramos, dimos la vuelta y salimos. No había absolutamente nada, nada. Era una luz en cada esquina. Cuando compramos con el GAR, nos decían que éramos locos. Dicen, ¿cómo van a poner una provincia en Potrello de los Funes que estaba a 17 kilómetros de San Luis? Sí. Bueno, fue por eso, porque no había nada. Empezamos y tuvimos la suerte de que no pudimos inaugurar para vacaciones de invierno, porque si no hubiera sido un fiasco, porque a nosotros se nos amaba todo. Bueno, todas esas cosas que se inauguran apuradas. A ver después de las primeras experiencias. La cuestión es que el 31 de julio del 2000, sí bien digo, del 2000 arrancamos. Y hacíamos parrillas, llevábamos los chorizos y las morcillas, los mandaban de acá, de Tres Arroyos, por Andesmar. Mirá que pertenencia a la ciudad del origen. No, porque era primera la mercadería de una fábrica de acá. La que había en ese momento. Y tuvimos buena aceptación. Ahora, un día, no me acuerdo por qué motivo, decidimos hacer chivito al asador y arqueada al asador. Y ahí fue un boom. ¿Viste? Ahí no. Pasó por arriba la clientela. Y bueno, empezamos a crecer, a crecer, a crecer. Pero, ¿con qué particularidad? Que nosotros trabajábamos bien viernes, sábado y domingo. El lunes cerrado, martes, miércoles, jueves, no iba nadie. Decían 10 personas, 8. Era para organizar el fin de semana que viene. Entonces, pero empezamos a crecer, a crecer. Bueno, nos cansamos de trabajar, nos cansamos de trabajar. La verdad que, y Potrero, no es que uno se quiera rogar el mérito, pero empezó a cambiar por eso. Porque empezó a ir gente, a ir gente, a ir gente, a ir gente. Pero hoy, es una villa preciosa, lleno de gente, ya está colapsada, ¿viste? Y este, pero muy, muy bonita. Antes de venir para acá, ¿vivías dónde vos? Antes de venir para acá, vivía en un lugar que se llama el Suyuque. Ajá. Que es un paraje que queda entre la ciudad de La Punta, que es la última ciudad que fundó la Argentina, y Villa de la Quebrada. Ajá. Que es una ciudad donde se hace una festividad, ahora en mayo, del Santo de la Quebrada. Este, un lugar turístico, no turístico, sino pintoresco. Claro. Que recién está empezando a manifestarse turísticamente, ¿viste? También por algunos problemas de provisión de agua, bueno, ¿viste? Esas cosas. Cuando el lugar crece más que la infraestructura, ¿viste? Bueno, pasa eso. Teres y Cos. Sí. Tengo uno en Villa Mercedes. ¿Qué se llama? Que se llama Marcos, que ahora está de vacaciones acá. Ajá. Y Valentina, que vive en San Luis. O sea, ¿se quedaron los chicos allá? ¿Cómo? ¿Se quedaron acá? Sí, sí, se fueron. ¿Cuándo fue en su área de actividades? Exacto. Ajá. Cuando yo me fui, mejor dicho, cuando nos fuimos con mi señora, primero se fue mi hija, después se fue mi hijo, después el más chico de ella, que son segundas nuncias, se iba a ir, ya sabemos que se iba a estudiar a Río Cuarto, que es uno de los motivos por los cuales yo acepté ir a San Luis, también es ese. Así que, y el mayor estuvo en Tave Madrid, estuvo después un tiempo en San Luis y después ahora, bueno, después vino hace años ya, está radicado acá. Para viajar que era un poco cerca de todo San Luis también, ¿no? Sí, sí, centro del país. Claro, claro, al lado de Córdoba está. Ahí tenés 400 de Córdoba, a ponerle 500 de La Rioja, 800 de Catamarca, sí, está cerquita. ¿Has andado con tu esposa por esos lugares? Mirá, en realidad, era la idea. Lo que pasa es que, viste, cuando estaba el más chico estudiando en Río Cuarto, nuestro viaje era en Río Cuarto, el mayor estaba en Madrid, íbamos para Madrid. Bueno, sí, hemos ido a Mendoza, San Juan, Catamarca y La Rioja no he ido. En realidad fue una de las cosas que nos quedaron sin hacer. Bueno, viste, a veces la vida... Tenés una parte de la vida por delante, por supuesto. Sí, sí, sí. Llega para la atención, digamos, la gran sociedad política que hicieron el Alberto y el Adolfo, como así lo llaman allá, ¿no? Sí. Y que después se disocieron totalmente, ¿no? Sí, vos sabés que es algo de lo cual a mucha gente le costó creer. Sí, claro. Porque esto es una... Parece una apuesta en escena. Exactamente. Hubo un... Yo te hablo, digamos, de lo que uno puede enterarse. Sí, observador, ¿no? Cuando... Entramos en la política. Exacto. Cuando se iban a producir las otras elecciones, el gobierno de Alberto le cede una suma millonaria a una fundación de la señora de Adolfo, o de la Adolfo, como le dicen. Sí, sí. Este, de la segunda mujer de la Adolfo. Y ahí hubo, no sé ya, hasta entregaban, no sé, máquinas de coser, máquinas de tejer, horno, lo que... Vos decís, voy a poner una roticería y tomá el horno. La cuestión es que eso, no sé si no se rindió cuenta, que él generó una especie de rispide y ahí empezó la batalla, que terminó, fíjate cómo termina, o cómo termina, cómo va en vía de terminar. O sea, el Adolfo tuvo de ministro de Economía al actual postulante de la gobernación, ¿cierto? Se va, o sea, fue, miento, cuando el Adolfo no se podía presentar, lo presentan a este candidato, que ahora no me acuerdo cómo es el nombre, que es cordobés. Entonces, gana la elección, pero no le permiten ellos mismos postularse a la reelección. Entonces, se aísla y crea un partido aparte. Ahora, ese partido es el que aparentemente tiene la mayoría y se junta con el Adolfo que supuestamente lo había echado, ¿no ves? Cosas, ¿viste lo que pasa en la política? Una película, una película digna de los estudios de los portanos, ¿no? Obviamente, en la política. Cosas, ¿viste lo que pasa en la política?